Música Ahí ve, mire, arroz, aceite y la cajita, mi gente, no bulto, no bulto ¿Por qué no te fuiste por el morito? Oh my God Tienes que ir por el morito Ahí están los chicos Ya ustedes saben, mi gente, esta cajita yo se la voy a abrir al pasito para que vean las bendiciones, gloria a Dios Gracias, mi Dios, aquí están parte de las bendiciones que Dios nos da Esto me lo mandó una suscriptora, gloria a Dios, gracias de corazón Hola chicas, muchas gracias a la suscriptora que nos mandó esta caja Y ahora la vamos a abrir llena de curiosidades, o sea, el aceite corta Bueno, denme ayuda el tesoro Miren, aquí tengo arroz Carolina, ese arroz es súper, súper bueno Lo probé cuando estaba en la seta de azul y me encantó Aquí está mi aceite que se me había acabado el mío, gloria a Dios Dios tan bueno y tan maravilloso Gracias a todos los suscriptores, gracias por seguirme, gracias por el apoyo Señores, yo no tengo palabras para agradecerle a cada uno de ustedes Gracias, te corta mi niño Gracias a esta persona que de buenos sentimientos y buen corazón Nos mandó esta caja, que Dios me la bendiga a ella A su esposo, a su familia, a nietos Y a toda su familia y que Dios me le dé mucha vida y salud, gloria a Dios Aquí vamos Una alfombrita ¿Sabe? Ponla aquí, ven Al lado del arroz Muéstrale la alfombrita a la persona y muéstrale la cosa que tú vas sacando Sin miedo, este niño tiene como un miedo escénico Aquí tengo mi alfombrita, esta base para mi camita Voy a ponerla al lado de mi cama Aquí está la ropita para mi muchachita La ropita para la muchachita, mira que linda, gloria a Dios Vamos a ponerla aquí en esta mesa Y estos carritos, por eso me falta tesorita Estos carritos se los voy a donar a algunos de esos niños que pasan por ahí Que a veces no tienen ni tan siquiera una bolita para jugar Bueno, lo voy a repartir Aquí tenemos 10 carritos Para esos niños pobres que lo necesitan Porque de verdad, tanto como Dios le da a uno También nosotros tenemos que darle a los demás Gracias, preciosa, por esos carritos que me van a sentir tan bien De llevarlo a esos niños que lo necesitan Bueno mi gente, les voy a seguir mostrando Este baberito, todo lo que está aquí es de gran utilidad Porque lo que no me sirve a mí, le sirve a otras personas que lo necesitan Porque aquí cualquier cosita va en una balsa de cuarto Todo esto para mí es bendición Aquí tengo, me encantan las habichuelas negras Señores, me fascinan esas habichuelas Y tienen mucha, mucha vitamina La voy a poner aquí Aquí tengo un imprimidor de limones ¿Se ve bien? O sea Aquí tengo un imprimidor de limón Con arana, ¿verdad? Wow, súper útil Gracias señora, gracias No digo su nombre No por mí Ella no quiere que digan su nombre Esta carterita Esta es una carterita tesorita Abreme la carterita que yo se muestra Ay mamá Pero yo voy a estar contenta con esa ropita Esto va a ser para mi nieta Señores Ay, pero esa si va a gozar esta morena Miren para acá ellas que priven con parona Mamacita Wow, me la soltieron la muchachita Mira que preciosa Wow, que lindo Dios la bendiga Bueno La muchachita Ah, tráelo, ven La muchachita no va tan fácil Con esa ropita Pero déjala bien, mi amor Aquí tenemos Una bermuda Y esa bermudita sale muy buena Mi gente Sale excelente Bueno Vamos a seguir mostrando Aquí tengo un huevo de De corta uñas, ¿verdad? Con su pincita y su cosita Miren este vestidito, mío Yo creo que esta cajita va a tener Primera y segunda parte Porque Aquí hay muchas cosas Gloria a Dios Y esto Vamos a ver ¿Qué es esto? Yo creo que es una sábana Que te mandaron para ti, José Ángel Vamos a verla Ven Ven para que la abrause Ven para acá Miren para acá Ay, mi madre Dale la gracia, tesorito Esa fue para ti Porque como él tenía Esas sábanas Y mira, te gusta Te sientes bien con tus sábanas ¿Eh? Te gusta Está emocionado Por el dedo mucho a hablar Toma, doblala Bueno, muchas gracias Esa sábana le va a caer como anillo al dedo Porque aparte de esta bien bonita También tiene unos colores Que le va a cubrir Bien Más que él se tira Ahí arriba de esa cama Gracias Ven, José Ángel Para que tienda tu cama Míralo para ahí Wow Y esto Está lindo Ay, pero yo voy a llamar a mi niña Wow Para que ella venga a ver Todas esas cositas Mi gente Me dice el tesorito Mami Es un juego de cortinas Que me mandaron para mi habitación Usted sabe que los muchachos Todos llegan a donde ir Es verdad Esa va a ser Su cortina Está bien chula Entonces Es un juego de De cuartos ¿Verdad, José Ángel? Porque mira Aquí está la tapa de funda Ven Aquí está la tapa de funda Y Aquí diría yo que está El cubre cama ¿Verdad? Agarra José Ángel Ponte de este lado Ponte de este lado Agarra Ve Agárralo bien mi niño Échate para acá Ve Es un juego De cama Gloria a Dios Bueno Ese jueguito Le va a caer a él Como anillo Al Dios Gloria a Dios Oh Mira José Ángel Mira de lo que te gusta Manga Lárgate Silvese Echa para acá Ve Él ahora está Como que le tiene miedo A la cámara Señores Perdónenlo Es que él está Como medio Mira que lindo Pon Muestra Para que yo vea Guau O sea José Ángel Ver Para que vaya Ponte Tu cosa ¿Qué es esto? Ah Hay un Pachuco Mamá Está chiquito Vamos a seguir sacando Un poquito más De prisa Para que no se me canse Aquí está este gorrito Para mi nena Tenemos las latas Guau Gloria a Dios Mira José Ángel La mantequilla Que te gusta El maní José Ángel Está un poquito Delejito Perdónenlo Aquí tenemos Las latas Gloria a Dios Bueno Pues esa lata Voy a hacer yo Un par de guiso Ah Esto Tiene que ser La tapa de esto Ok Miren que chulo Está lindo Guau Ay Mira el tosito José Ángel Ver Mira el de la niña Lo que le gusta Un poquito De carterita Bueno Esa se va al majo Mira que lindo Guau Qué lindo Está Sazón ranchero Para Ella también Vende los sazoncitos De aquí Ese sazón Me encanta A mí Gracias Gracias De corazón Gracias a todo Guau Estoy más que feliz Más que complacida Mi gente Yo no tengo palabras Verdad Las palabras se me acortan Y esto Eh Eh Eso es de ponerlo Como en el baño Eso es como para lavarse las manos Diría yo Verdad Bueno Eso está bien chulo Bien bonito Aquí tenemos uno La tortuga niña Esto va a ser para Cristo Pues para mi sobrino Que a él le gustan eso Verdad A usted A Cristo Le gustan eso Verdad Mira o sea ¿Qué? Esto es un cereal Esto es como Esto es como un cereal De arroz Verdad Bueno Bueno Esta caja está Sultiga Miren Aquí tenemos Aloe Miren para acá Esto es como Unos champú De aloe Gracias Muchas gracias Gracias por todo O sea Mira ese carrito Ese carrito Le meten esa fila Muchachito va Se va a sentir muy Como Guau Guau Pero mira Ese está Ni un Ni un Todo está bonito Mi obesito Mira que lindo Está Guau Yo me sentí Esa niña se va a ver Preciosa con eso Bueno Esa sí se armó Mi gente Esa se armó El café Ya que el mío se había cortado Mi cabecito Pero ahí está la tapa O sea Señores Mi café Bustero Me encanta El café Bustero Gracias Para llamar Gracias Mi Dios Miren Al dos por uno Gloria a Dios Padre Qué alegría Tengo Qué feliz Me siento Con toda mi gente Mi bichuelita negra Más lata Guau Las latas son muy creativas Porque Hay veces que tú No tienes La te cocina Y de repente Agarra Y guau Yo vine a buscar Lo mío ¿Cómo? Mira tesorito Qué lindo Ese cosa Mira 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 el tesorito Detrás de Detrás de la cámara Aquí está Wander Que llegó Ese si no está Detrás Bueno Yo llevo El grito Para mi niña Está lindo Para que lo pongan Y que sea Creativo Entonces Mira 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 O sea Wander Toda esa ropa Para las penas Esas afeitadoras Mi gente Son lo máximo Me encanta ¿Y esto? Eso es para Vaciarse las manos Mis afeitadoras Mira Mira que Eso me encanta Hacer los locos De esos vegetales Son ricos Mi gente No es de qué Dique O sea Tú no vas de Dique O sea No está lindo Wander Pero mira Wow Señora No digo su nombre Porque usted fue Que me dijo Porque la persona Hay personas Que no les gusta Que revelen su nombre Son personas De muy buenos sentimientos Porque Tener buenos sentimientos No es que todo el mundo Sepa lo que tú Tener buenos sentimientos Es Como hace Como dice la palabra Lo que hace la mano derecha Que no lo sepa Gracias mi impresora Gracias mi señora Gracias de corazón Wander Mira Dale la gracia Aquí tenemos la leche Mira Wander Mi café Como dale la gracia Sin revelar nombre Pero gracias Gracias Mira Wander Cuando tú quieras Premir tus limones Mira Mira aquí tenemos Esto Mira a ver Si eso es champú ¿Qué? Eso es fruta? Si Ya Wander Está mirando Los comestibles Mira Wander Esos son Las afeitadoras No, no, no Eso está lindo Dios mío Yo voy a coger Justo de dándole A esa muchachita Y le servirá A la gata Tiene que servirá Ay Mi desodorante Gloria a Dios Wow Padre amado Gracias Mi señor Jesús Tenemos todas Esas latas Espero no cansarlo Pero quería compartir Con ustedes Mira esta licra Wander Bueno Más café Dios mío Pero yo me voy a poner loca Con estas bendiciones Mira Wander Dios mío Tengo café Y para el año Para el año A beber café Mi gente Gloria a Dios Wow Me encanta Hacer café Usted Cuatro Dios mío Y esto es moniquito Mamá Esto es para yo mimi Esto es para yo mimi Mamá Bueno O sea Wander A la muchachita Me la surtieron Ya no va a tener Que comprar ropa Pese ayer Y estas gorras Ay Mi gente Del gómino Esta tarde Vamos a hacer un coro Que eso Wander Ya Wander Está buscando La ley Claro Mira que linda Ahí está el fuerte El fuerte Aquí está Toño Ay mi madre Esos hombres Si van a estar felices Con esa gorra Ahí está Yo voy a dejar Una para el sereno José Ángel Veo acá Te gustaría Una gorrita Mira que bonita Mira que linda ¿Cómo va a ver Mi gente ¿Cómo se va a ver La gorrita? Mira Con mirá Con lo amarillito Ay mamá Wow Gloria a Dios Padre Gracias Gracias Y este complejo Oye Wander Pero mira Wander Tú no viste Wander Mira Mira Chequea Arroz Aceite Mira un galón De lo grande De aceite Gloria a Dios Dios Tan buena Y tan maravillosa Esa gorra Yo la voy a coger Para mí Está bien cómoda Esa es mía Que a veces Yo estoy jugando De noche Y el sereno Me dé la madre Mira Wander Ah esa mochila Yo la dejé allá Ay Dios mío Ay Dios mío Me mandaron Mi mochila Mira esa Del guardia El fuerte Le gusta Yo le voy a regalar A mi gente Del dominio Y le voy a hacer Un video Para que ustedes Vean que no es mentira Mira Wander Pues esa muchachita Se salvó Bueno Mira Wander Va a tener Zapato de tía Ella que tiene El pie pequeño Gloria a Dios Ay mi madre Déjame corto un poquito Para no cansarlo Le voy a seguir Llevando paso por paso Bueno mi gente Aquí seguimos Con la caja Quise sacarlo Aparte Para no cansarlo Sacándolo uno a uno Mira Todos estos son zapaticos Que me le mandaron A mis nieticitas Gracias a Dios Muchos zapatos preciosos Ya lo va a disfrutar Al máximo Aquí cualquier zapatico Vale una verse cuarto Le estaba diciendo A la hermana mía Que fuera no Algún batey Para ropa Que quizá uno no usa Se la pueda llevar A algunas personas Que para ello Va a ser una bendición ¿Verdad? Voy a ver si Como ella tiene su carro Yo voy a ver Si ella me lleva Para regalar Algunas que otras cosas Porque en la vida No hay nada más Que te den Hay que dar Las manos que dan Esperan Y hay que dar Para recibir Gloria a Dios Yo soy una persona Que me fascina dar Y tengo mucha suerte En que a mí también Me dan Gloria a Dios Entonces miren para acá Todos esos son los zapaticos Que me le mandaron A mi niña Esa muchita va a estar feliz De la vida Ahí están todos Esos zapaticos Esa muchacha Batamona Aquí están todas Las ropitas Wow Gloria a Dios Y a Dios Esa persona El sobrino mío Yo le enseñé Este juguete A Christopher Se volvió loco Ya le digo a la madre Que lo traiga Porque ya él quiere Tener esos jueguitos En sus manos Ahí hay otra zapatillita Aquí hay otra ropita Aquí en esta caja Ahí Unos tenisitos Una cuanta cosita Aquí están las latas Gloria a Dios Wow Ay yo estoy más que bendecida Gracias Señor Gracias Gracias Señor Tengo mi lechita Que me fascina Esa leche Yo le echo Esa lechita con mi café Tengo mi manita limpia Mi café botero Son Tres o cuatro paquetes Y ya yo Guardé los otros Porque estaba guardando Mi arroz Carolina Aquí está mi olla Eléctrica Wow Ustedes saben que a mí me encanta Soy chiquitita mamá Eso es para yo hacer un arrocito O una cosita Gloria a Dios Bueno mi gente Ustedes saben Siempre compartiendo con ustedes Mira como tengo la casa Pero gloria a Dios Para mi mamá Que bendición Aquí tengo mis guantes Para no maltratarme las manos ¿Verdad que sí? Y nada mi gente Muchas bendiciones Hasta aquí el vlog de hoy Y nada Síganse suscribiendo al canal Y recuerden que siempre voy a estar Para llevar Todos los videos que yo pueda Para que ustedes puedan verlo Y se puedan sentir Tranquilito Viendo sus videos en la comunidad De sus hogares Muchas bendiciones Muchas bendiciones Lo quiero de corazón Gracias por toda esa persona linda Que siempre están comentando Y ya ustedes saben Y ya ustedes saben Familia Bendiciones Les tengo un regalito A la gente del domino Les tengo un regalito Que levanten la mano A los que les gustan La gorra Pedro Pedro ¿Usted no quiere? Tú le vas a dar primero Lo que ven Cállate vos Yo te lo voy a dar ¿Quiénes usan gorra De verdad? Bueno Venga a ver lo que tiene gorra Vos ahí tú tienes una negra Con unas eléctricas blancas Señores Las manos que dan Esperan Espérate Que este es del grande Ese es del grande Venga Busca una ahí Pedrito Papá Es suyo juego Pong Cogí A blanco No La corte Marino A ver si quieres esta Pedro Cuál de la dos Y tú usa gorra Tú no usas Marino Tú usa gorra Y yo Entonces aquí tengo La del fuerte Pónganse Pónganse su gorrita Para verla El don usa gorra También Vea que lo estoy dejando Aquí tenemos Para el don ¿Le gusta esa? 24 Perfecta 28 Mira Grande Yo estaba dejando Grande Yo estaba dejando El don sin la gorra Y el no me miró ¿Se dio eso? Claro Ahora falta la del presidente Que el fuerte Montrico Pero ponte la gorrita Para ver cómo te queda Quítate la gafa Ahí están mis hombres Ver domino Con su gorrita Gloria a Dios Bienaventurado En las manos Que dan Porque El que da Recibe Bendiciones Un aplauso Para que le regaló Las gorras A Breveca Claro Una gorra Para cada uno Mira la de papá Mira la de papá Y Pedrito Se puso de siguiente Mira la de papá 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 Gracias.